Amar a tu Señor con todo el corazón Todo el corazón da gloria a tu Dios Amar a tu Señor con toda tu alma Amar a tu Señor con toda tu alma Toda tu alma da gloria a tu Dios Amar a tu Señor con todas tus fuerzas Amar a tu Señor con todas tus fuerzas Todas tus fuerzas la gloria a tu Dios Amar a tu Señor con toda tu mente Amar a tu Señor con toda tu mente Toda tu mente da gloria a tu Dios Amar a tu Señor con todas tus fuerzas 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 Amar a tu Señor con todas tus fuerzas